El Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. Las imponentes procesiones de Popayán, reconocidas por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, son producto de un gran esfuerzo de la sociedad civil. La ciudad se organiza, no es una celebración religiosa, no la organiza la curia, no la organiza la iglesia, no, es una junta de ciudadanos de Popayán, cargueros, síndicos de procesión, que se encuentran en esa tradición. Yo quiero invitar a todos los colombianos, porque todos los colombianos al menos una vez en su vida deberían asistir a estas hermosísimas procesiones de Popayán. En Popayán los estamos esperando.